Hola que tal muchachos, acá Conker hablando en un nuevo video de No Warpath De hecho no es Warpath, esta cosa que me está saliendo Es un juego nuevo que les traigo, de hecho voy a bajar acá el volumen porque literal me está explotando un poco lo que viene siendo el oído Que lo descubrí ayer, lo descubrí, bueno anterior Lo descubrí anterior, pucha pero esta publicidad no me gusta Y es un juego que si ustedes se van a dar cuenta, ahorita lo vamos a ver, se mueve mucho de la línea de Warpath Así, de guerra, de tanques, de soldados, etc Pero con un tema diferente que es todo de, como si fuera de cartas De hecho tiene el mismo, si se dan cuenta, si alguna vez escucharon sobre Clash Royale, etc, etc Y todo este tema, tiene el mecanismo muy parecido si se dan cuenta Pero bueno, vamos a jugarlo, esto lo traje digamos que independiente A Warpath, ustedes saben que yo subo Warpath como tal el contenido principal Pero el contenido general y bueno, principal de este canal es subir juegos de guerra Entonces acá no nos estamos saliendo aquí que traje My Little Pony o algo así súper raro No, 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 traje también de guerra Es solamente para que lo conozcan De hecho, si les gusta, yo lo voy a estar jugando estos días Entonces me pueden agregar Me pueden agregar a amigos Y es un juego muy bacano, a ver, vamos a Entonces acá le voy a dar en batalla Para que ustedes vean como es Ahí me está buscando alguien del mundo Que generalmente va a ser un ruso que me va a matar En dos, en dos Segundos Exacto, un canadien hace peor Pero así comienza este juego Ustedes tienen las cartas que están aquí abajo Les va a aparecer, miren que los gráficos no son nada malos Son chéveres Esta es mi base Entonces la idea La idea es que Digamos que el que recorra más terreno Es el que gana Están estas casetillas que se ven acá Voy a marcarlas acá Estas casetillas Que como ven tienen cuatro espacios Que eso quiere decir que Cuatro soldados míos se pueden ingresar ahí Y miren que él Uy, se vean que ¿Qué es eso? Eso nunca lo había visto la verdad Yo voy a lanzar acá un tanque Y voy a irme con puros trasladitos acá Entonces Cada soldado entra acá Como pueden ver mis tanques Ahí le están disparando Al pendejo este Pero lo importante es que no me destruya el búnker Que es esto Porque Si bien el objetivo final es destruir la base Que es esto que está acá El búnker es muchísimo más importante Porque generalmente Según las batallas que he librado Ay, mira, ahí viene un tanque Según las batallas que yo he librado Se gana más Porque me destruyen el búnker Que por Ay, de hecho ahí me van a destruir el búnker Voy a perder la primera partida Que se las traje a ustedes Eso sí No me gusta, la verdad Exacto Entonces Pero contar yo aquí Contraataco bien bestia Listo Entonces lo importante es que el búnker No me lo toquen Uy, este man está Todo tryhard Y yo aquí quería Comentarles pacíficamente Este tema Dios mío ¿Qué es lo malo de esto? Mire, mire Este man está Y mis tanques no están haciendo nada Que es la otra que yo me sorprendo La verdad Muérete, por favor Exacto Entonces ahí ya voy a avanzar Mire que ya viene Ahí ya vienen mis soldaditos Se van a situar ahí Y mis tres tanques Que están bugeados Como pueden ver ahí Se están bugeando Los mis tres tanques Entonces Ahí ya Miren que ya Yo recorro más terreno ¿Sí o no? Yo me le fui con toda Mejor dicho Él ya me destruyó mi tanque Yo solo tengo dos minutos Para destruirle la base O perecer en el intento Entonces voy a Voy a sacar ese ejército ahí Pero es un juego muy bacano Porque es como De cartas ¿Sí o no? Se maneja temas de cartas Y aún más importante Se manejan todo el tema De Warpath ¿No? Si se ponen a pensar Digamos que Es un juego muy parecido Obviamente No es parecido O sea Yo lo digo pero Tiene su diferencia Lógica Y obvia Pero digamos que Tiene ese mismo Mire, ese tanque está perfecto Le está pegando al A ver Voy a tirar esto acá Y Miren Esos son soldaditos Que caen desde el cielo Tan chévere ¿No? Y esto lo que me hace Es que Sea más potente Oye pero este man No se muere ni a bala De verdad Ay Dios mío Que le pegue una Por favor Vamos sanque Dos más Dos más Una más Una más Una más Una más Vamos Listo En este momento Estamos empatados Como pueden ver Entonces ya voy a preparar Una Uy miren Miren esta cosa Juepucha No había visto tanto Miren esto Explotamos a todo el mundo Miren este man Me está tirando tanques Pero es un juego nuevo Y yo siempre Les he dicho Y les recalco acá Y es Por favor Por favor Déjenme recomendaciones De Warpath La verdad Warpath Es un buen juego Pero ahorita Les soy sincero Me está aburriendo Un poco Si Entonces Quiero buscar Unas alternativas Ustedes recuerden Que yo siempre Les dije Si bien Muchos de ustedes De hecho Todos Me conocieron Por Warpath La idea Es que también Veamos otros juegos Chéveres Si La verdad Yo nunca había empatado Y no sé Cómo va a ser Este man Está muy raro O no sé Si es porque Yo estoy hablando Con ustedes Y Me entretengo Mire, mire Ush Me agreganó más tiempo ¿Si vieron? Me agreganó más tiempo Aquí toca tener en cuenta Que no es como el Clash of Clans Que toca Clash Royale Perdón Que toca arrastrarlo Sino que aquí ya Directamente Me lo pone como tal Creo que esto va a terminar En empate Esos tanques Yo no sé por qué No se me Ok Y esto acá Miren Eso es una ráfaga De viento Bien chévere Miren El juego Los quema Todos Un genocidio Ahí Excelente Excelente Y ahora yo me voy a poner Bien defensivo La verdad no me importa Que no gane esta partida Ay, esperen No, ya me quedan 10 segundos Pero entonces Esto Voy a jugar Otra partida Aquí con ustedes Aquí bien chévere Pero que sepan Que yo estoy aquí Viciándole a este juego O sea Yo tengo ahí Ya pensado Otro video De Warpath Pero Este de mientras Está bien chévere A ver quién ganó Si quedó empatado Yo creería Que quedamos empatados Exacto Empate Sí, ya Chao Creí que me iba a ganar Un canadiense Pero bueno Así es la vida Y ahora voy a entrar A otra Pero este juego es chévere Este juego es chévere Estoy jugando otro Pero la verdad No lo he traído Porque Y ese me ha enganchado más Las cosas como son Pero no lo he traído Porque Como les dije Acá Trato de mantener Una sola línea Que el juego es de guerra Y el que estoy jugando No es de guerra Entonces trato de subir Nada más contenido de guerra En este caso Warpath Y en este caso Cualquier otra cosa Pero Ahora me tocó Un argentino Ok Vamos a ver Si se gana Mándenme su apoyo Mándenme su apoyo Para este jueguito Chévere Miren Ahí me está subiendo La barrita Yo estoy esperando Exacto Yo generalmente Comienzo con Con bazookas Porque son muy buenas Son muy buenas Y las sitúo acá ¿Se puede hacer zoom? Ah no Ay Dios Ush Ya este mami Lanzó un tanque Bien Entonces yo también Lanzó un tanque Porque pues así es la estrategia Uy no creo que alcance a llegar O si O si Dios existe Ah Entonces Oye ese tanque ¿Qué le pasa? What? Si bien el tanque Me ignoró todo Le pegó Qué raro Entonces ya les explico las habilidades Esto Este mami Ay Dios mío No me arrastra Miren esta belleza Los voy a quemar a todos Porque ese mami Se confió Creyó que estaba jugando acá Con un Con no sé Con quién Pero conmigo no Es un juego así Relajado Chévere No dura mucho Eso es lo que me gusta también Porque A mí siempre me ha gustado Tener el equilibrio ¿Sí? Entre un juego Que demande mucho tiempo En este caso Warpath Warpath demanda mucho tiempo Y un juego Que uno Lo pueda jugar Mientras Ay mira este man Pero este man Se puso súper agresivo Entonces ahora Yo pongo esto acá Miren Y esa caja Lo que hace es Darme más fuerza A las unidades Que está ahí Y más vida Eso es lo bacano Bacanísimo Me parece muy bien pensado Este juego Entonces Siempre me ha gustado Ese equilibrio Ese equilibrio Warpath es un juego Que demanda mucho Las cosas como son Pero Pues Es un buen juego Las cosas como son también Pero pues traigo este Que uno lo puede jugar Mientras que está en el baño Literal Mientras que uno está ahí Quiere desestresarse un poquito Y uno dice Bueno voy a echar esta partida Cosas así Cosas así Entonces Espero que les guste Ustedes también Porque A mi me gusta mucho A mi me gustó Bueno no sé si para engancharme tanto Pero si es un juego muy bueno Mira ahí yo pongo minas Pongo una metralleta Muy buena ahí La verdad Ush Ya a este man Se le va a venir todo Listo Ahora ya voy a esperarme Porque a este man Se le viene Ahora si es que Se le viene la guerra No Yo si fuera Ya me fuera del mapa No Mira eso Excelente Los quemé Bien Esto lo tiro acá Y tiro otro tanque Porque así soy Me gusta desperdiciar Es que miren Esos tres tanques Que le acabo de mandar O sea Eso no lo para ni Ni quien sabe que Pero no lo para ese man Y esto lo pongo acá Para que haga aún más daño Y esto Conforme uno vaya capturando Le van dando más terreno Entonces uno va avanzando así Todo chévere Esto por ejemplo va acá Estas bazookas son muy buenas Contra los tanques Esto lo voy a hacer aquí Yo en este momento Ya podría jugar defensivo Porque ya gané Y de hecho Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Ay mira Este man se lanzó con todo Mira eso Toma Que se quemen todos Para que me sigas Menospreciando Mira Me lo va a lanzar Me lo va a lanzar Sino que se me laggea un poco Esto es lo que estoy viendo Se me laggea un poco Cuando estoy grabando La verdad Cuando estoy grabando Se me laggea Pero este es el juego Que les parece Quiero que me dejen En los comentarios Que les parece A ver también me parece Como ya les dije Chévere Chévere Un juego Para jugar con los Amigillos Bueno no No sé Digamos que No sé si tenga Para jugar con amigos Yo como no tengo Yo como no tengo Pues Ya pa' qué Entonces Este es el juego Este es el hermoso juego Métodos tanques Como para defender Lo que venga Pero no Este ya no No alcanza Tiene que destruirme Este bunker Y está como A 15 kilómetros Del bunker Entonces Este es el juego Muchachos Comenten Por favor Les gustó No si llegaron Hasta acá Porque es un video La verdad Largo No creo que Muchos se lo ven Se lo vean Solamente los fans De guerra Y de matazón Lo van a querer ¿Pero esto? No Entonces muchachos Gracias por ver este video Y no siendo más Nos vemos En otra Guerra Métodos tanques Métodos tanques